¿Qué tal amigos y amigas? Un gusto para mí estar aquí otra vez compartiendo algo, algo, un tema interesante sobre el cultivo de los hongos. En este caso vamos a hablar de los sustratos y bueno, viendo cómo hacer este video, quería hacer un video de 5 minutos nada más, pero veo que no me alcanza el tiempo. Entonces voy a tratar de hablar súper rápido, pero al final la idea que quiero mostrarles en este video es que los hongos comen de todo, pero que a través del acerrín podemos formular un sustrato sencillo, rápido, en casa y de eso se va a tratar el video el día de hoy amigos, así que pilas. ¿Qué tal amigos y amigas? Bueno, depende de la especie, depende del hongo, pero los hongos como el ostra y el ganoderma, que realmente son hongos bastante distintos, pero que su micelio es bastante fuerte, bastante poderoso, podemos decirlo. Se alimentan de muchas fuentes y normalmente si tú le pones arroz, crecen, si tú le pones maíz, crecen, si tú le pones café, crecen. Entonces se alimentan de una gran variedad de nutrientes, hay óptimos obviamente y sobre todo formulaciones, no es cierto que uno puede meterle un poquito de esto, un poquito de arroz, un poquito de café, bagazo de tal y etcétera, para que la formulación sea más nutritiva, tenga mayores nutrientes para nuestro hongo. Pero quiero mostrarles lo que se tiene aquí, que mucho de esto, más del 50% son alimentos que también los puede consumir el hombre, lo cual es muy interesante porque vamos a ver cuál es el material o el ingrediente con el cual vamos a basar nuestro sustrato. Aquí tenemos arroz, como les decía, este es un ingrediente que se usa bastante para el cultivo de cordyceps, ya sea cordyceps militaris, saben usar formulaciones con arroz y granos de soya y para cordyceps, bueno, beuberia, bueno ya se llama cordyceps baciana me parece, pero beuberia, también saben utilizar arroz para cultivar este hongo rápidamente y extraer sus esporas y usarlo como control biológico. El maíz, bueno, aquí tenemos canguil, yo he probado canguil y le encanta, realmente le encanta tanto al ganoderma como al hongo ostra y muchos, bueno, otros tipos de maíces también, ustedes se pueden proyectar que en la semilla normalmente se hace en grano y se hace en cebada, en avena, en trigo, en sorbo, canguil, en diferentes maíces, entonces los granos como tal les encantan una vez más, virtualmente casi todo lo que ha caído de un árbol, lo que sea de origen vegetal, que ya está separado de su planta madre, puede ser aprovechable para hacer una formulación de los hongos, por ejemplo, hojas, ¿verdad? Si nos vamos ahí al bosque imaginariamente, vamos a ver que está repleto de hojas, de hojarasca, ¿no es cierto? Pero también de ramitas, de todo lo que sea que caiga de los árboles, no solo de origen vegetal, ¿verdad? Porque los hongos ya no les dicen saprófitos, porque no solo se alimentan de cosas de origen vegetal, fitos, ¿no es cierto? Hace referencia a lo vegetal, sino también de todo tipo de residuos o cosas que estén en descomposición, que estén muertas, como restos de animales, por ejemplo. Pero nos imaginamos hojarasca, nos imaginamos troncos, ramitas, todo tipo de desechos, de eso es de lo que se alimentan los hongos. ¿Se imaginan cuántas semillas caen en el bosque de diferentes variedades, de diferentes cosas que no todas ellas germinan, muchas de ellas deben reciclarse porque simplemente son como un residuo del bosque, ¿verdad? Y los hongos están ahí cumpliendo ese rol, que es degradar esto y volverlo al suelo, hacer un ciclo con todo este desecho para que no se quede como desecho, sino que regrese al suelo, básicamente. De alguna forma se dice que los hongos le dan de comer a las plantas, ¿no? O sea, con todos estos residuos los degradan, generando un nuevo suelo, una nueva fuente de alimento para las plantas. Bueno, aquí tenemos afrechos, que son una fuente de nitrógeno, que justamente vamos a eso. Tenemos aquí nosotros acerrín, ¿verdad? Acerrín de distintas maderas, podemos ver estudios en los cuales hay distintos tipos de maderas, cómo reaccionan este tipo de hongos, pero en general un acerrín de maderas o virutas de maderas como estos chips pueden servir mucho porque son una fuente de carbono. Tienen celulosa, tienen limina, son una gran fuente de carbono y dependiendo de la literatura, nosotros tomamos una referencia que es, bueno, de 70-90% de carbono en una formulación. Vamos a imaginarnos que vamos a formular, vamos a dejar de lado un ratito estos alimentos que pueden ser aprovechables por el ser humano, ¿verdad? La idea no es cultivar hongos e iniciar un cultivo con alimentos que podemos aprovechar para alimentarnos, sino más bien de residuos, ¿verdad? Como el acerrín y por eso es que lo recomendamos el acerrín y bueno, hay producciones de café que obviamente, o sea, la producción de, bueno, de casi todo, genera desechos. Entonces la idea es producir hongos, cultivar tus hongos con algún desecho y para eso es para lo que son buenos los hongos realmente, darle valor a eso que en otros lados, en otras industrias no tiene valor, que son los desechos. Entonces, este, acerrín, ¿no es cierto? Va a ser nuestra fuente, nuestra base, el 80% del sustrato seco va a ser acerrín. Entonces, básicamente nosotros lo que vamos a hacer es colocar este acerrín, un 80%, el otro 20% lo necesita nitrógeno. Tenemos 80% de carbono, le ponemos un 20% de nitrógeno, que en este caso tenemos un afrecho de trigo, el afrecho básicamente es como un polvito del residuo del grano, de la cáscara, a veces también de la capita, de la cáscara que tiene el grano. Y básicamente esto es una fuente de proteína, entonces fuente de nitrógeno, 80% de carbono, ¿verdad? Celulosa lignina de nuestro acerrín y 20% de nitrógeno. Es como una fórmula basal, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos eso, podría funcionar nuestro sustrato, hay que hidratarlo, ¿verdad? Que ese es el otro paso, pero vamos a decir más o menos 80%, 20% y también se recomienda usar yeso en un porcentaje súper menor, porque el yeso básicamente lo que va a hacer es que al momento de nosotros poner el agua, va a permitir que el sustrato no se empaste, no se haga como lodo, no se pegue, sino más bien como que genera espacios, de alguna manera súper, bueno, pequeños espacios para que tenga una mejor oxigenación el hongo y también le aporta calcio y azufre y estos son pues pequeños, bueno, micronutrientes que necesita el hongo para su metabolismo también. Esto se suele poner en un rango de 3 hasta el 7%, según la literatura, nosotros usamos un 3%, entonces tenemos nuestro carbono nitrógeno, tenemos nuestro suplemento, que en este caso va a ser yeso, hay como usar otro tipo de suplementos y luego finalmente vamos a tener el agua, ¿ok? si tenemos un peso seco final, ¿verdad? el agua va a representar un 50%, igual como les digo va a depender, bueno, de fuentes de literatura, pero también va a depender del sustrato, o sea, del sustrato que estemos usando, si este acerdín de alguna manera absorbe mucha más agua, el tamaño de la partícula infiere también en el hecho de que el acerdín, o de que el sustrato en el global acepte o retenga más agua y eso también de alguna forma influencia qué cantidad de agua le vamos a poner. Como les decía, este tema del 80%, 20%, el suplemento es una forma de verlo en el global para que sea más o menos sencillo de visualizar, pero en la fórmula, en la gráfica ya vieron más o menos las cantidades y con eso pueden proyectarse a hacer sus propios sustratos en este formato, porque hay varios formatos en los que se pueden hacer sustratos y este es el de hacer reino, ¿cierto? Eso amigos, la verdad, no quisiera extenderme más, llevamos casi nueve minutos creo, y la idea es básicamente que nos cuenten si les interesa este tema, si les gusta más o menos hacia dónde va este tipo de clases y que nos puedan direccionar, porque podemos hablar de acerrines, podemos hablar de varios tipos de maderas, de qué es lo que más les gusta a los hongos, porque se comen de todo, pero obviamente hay óptimos, tanto en el sustrato como en otro tipo de variables de cultivo, podemos hablar de las fuentes de nitrógeno, podemos hablar de los suplementos, esto es un suplemento, pueden haber suplementos de azúcares, por ejemplo, formas de esterilizarlo rápidas, ya más como productivas, en casa, por fuera, la idea en el global es que podamos cultivar nuestros hongos ya sean gourmet, ya sean medicinales o ya sean biomateriales, ¿verdad? a base de hongos, que pues este es el primer paso para poder realizarlo. Si les gustó el video, si les gusta la información, pues echenle un like, si quieren más información de este tipo vamos a estar lanzando, entonces suscríbanse, y déjenos en comentarios si han tenido experiencias con este tipo de sustratos, con acerrines, se puede cultivar en paja, se puede cultivar, como les digo, una gran variedad de sustratos, pero cuéntenos y también en comentarios déjenos si les interesa hacia dónde, hacia dónde quieren que, de qué más quieren que hablemos respecto a este tema. Eso, amigos y amigas, un gusto, estamos viéndonos en el siguiente, en la siguiente mini clase, ya nos vemos. Gracias.